Música Hoy nos encontramos en el campamento turístico Caña Fístola ubicado en los módulos de Manteca del estado Apure Acompáñanos a disfrutar una aventura más Música De esta manera el equipo de Sin Rumbo Fijo se prepara para la búsqueda de la anaconda la serpiente más grande del mundo Música Bueno vamos a comenzar el recorrido que nos ofrece el campamento turístico Caña Fístola aquí con nuestro amigo Deini Deini cuéntanos que es lo que vamos a comenzar o hacia donde vamos Bueno nosotros vamos hacia aquí hacia al oeste a ver si podemos conseguir la anaconda por ahí dentro de 3, 4 kilómetros y bueno y vamos por la carretera y de repente puede hacer que la vemos en el carro o tenemos que meternos al lado Acompáñanos a ver si conseguimos esta anaconda tan esperada y tan buscada y a ver que conseguimos en el resto del camino Bueno aquí estamos en la búsqueda de la anaconda Miguel Ángel Bueno impresionante en la forma como la están buscando Acompáñenos en esta maravillosa aventura El amigo está con una vara punzo penetrante Bueno aquí estamos señores buscando la famosa anaconda culebra de agua Un poco difícil Como verán Es engorroso Pero aquí estamos Tenemos los vaquianos que nos están colaborando Una tecatiusca Aunque Aunque Estás pegada Es fuerte Es fuerte el trabajo Pero no nos iremos hasta lograr Alcanzar nuestra meta Que es conseguir una anaconda Estamos con los amigos acá vaquianos Pero se nos ha puesto dura la cosa Las condiciones no están a nuestro favor Pero aquí vamos Impresionante La biodiversidad de fauna y flora existente en la zona En los llanos apureños se reciben diferentes tipos de turistas extranjeros En esta oportunidad un grupo de turistas y su guía compartió con el equipo de Sin Rumbo Fijo Si las guías del mundo recomiendan como opción Quieres un turismo desde media Desde media Y cuatro días de noche Y te vienen a los llanos O You can drive De varina O de San Fernando Apure Y te drive Tu santa Y te cargas Y you can save money O sea De la misma De tipo que save money De trip que resort O sea La de la noche puede ser más corta Y puedes tener el mismo espectáculo turístico que puedes tener Y yo me llevo por tres días Y hemos visto Lo único que nos falta en Anaconda Pero si le van a ver De nada Hemos visto de todo De todo Y así 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 No, pero de verdad te digo Como Amazonia Como cada estado Turístico Venezuela tiene 43 parques nacionales De los cuales cada uno se ha integrado a ser autónomo La idea es que el estado apure se convierta en autónomo Que los campesinos de los llanos Que tengan su tierra Que tienen zonas protegidas Pueden abrir su campamento Y recibir Económicamente Lo merecido ¿Para qué? Para que ellos puedan proteger más a la fábrica No desde lejos Pero de la paga Y viene de lejos Y te da una parte Pero la mayor parte se quedan con ellos Y eso tiene que acabarse Aquí en esta zona De los nombres de Mantecán Solamente hay cinco campamentos Cinco campamentos Para cientos de cientos de cientos de turistas Que vienen a Bahiana Que llegan a Venezuela No Claro Que vengan directamente a Mantecán Como punto de referencia A los módulos de Mantecán La gastronomía llanera Está basada fundamentalmente En las carnes Los llaneros utilizan En la elaboración de sus platos Más típicos El ganado vacuno Los platos se acompañan con Topochos Yucas También incluyen los frijoles Y el pescado de río Bueno amigo Aquí nos encontramos En el campamento Agroturístico Yopito Ubicado también En los módulos de Mantecán Del estado Apule En este momento Estamos con el amigo Wilmer Uno de los encargados De este establecimiento A ver Wilmer Cuéntanos ¿Cuáles son los paseos O las actividades Que ustedes le ofrecen Acá a los turistas Que vienen al campamento? Bueno primero Antes nada Bienvenido Todo turista Que quiera llegar Hasta acá Agroturístico Yopito Y aquí realizamos Muchas actividades Por ejemplo Te podemos contar Con el paseo a caballo Un safari En busca del oso hormiguero En busca de la anaconda También contamos Con un safari nocturno Donde podemos ver Aves nocturnas Como también Cualquier tipo De fauna nocturna Que se puede observar Aquí en los llanos También se cuenta Con un paseo En bote Donde se puede observar Toninas Y distintas aves Que hay en los ríos Que tenemos adyacentes Aquí en la unidad De producción Agropecuaria Yopito Ok ¿Qué tipo O qué capacidad De alojamiento Poseen ustedes? Este En la actualidad Podemos contar Con alojar Treinta O treinta Y cinco turistas Este Lo hacemos En forma de hamaca Porque ya Sabes que el turismo Que gozamos aquí Es un turismo aventura Y este Este es lo que nos lo exige Este Con Con el tiempo También habrá Camas Habrá Aires En finidades de cosas Que podemos brindar Al turista Pero por el momento Contamos Una capacidad De treinta y cinco Personas De treinta y cinco Personas Y solamente Con hamacas Aunque yo sea Es un turismo Que todo Como tú lo dices De aventura Cuentan es con hamacas Hay posibilidades Que alguna persona Quiera acampar acá Porque Acuérdate que hay Varios tipos de turistas A uno de repente Le gusta amanecer En una carpa A otro Le gusta amanecer En una hamaca O solamente ofrecen El servicio De las hamacas No, no, no En la En agropecuaria Yopito Agro turismo Yopito Hay setecientas Hectarias Pueden acampar O donde sea Y muchas hamacas Y qué tipo de gastronomía Tipo de comida Que manejan ustedes Bueno El tipo de comida Que ofrecemos aquí En agro turismo Yopito Se basa en lo típico En lo criollo De nuestra región Por ejemplo Como carne en vara Este Un cochinito en vara Aquí por lo menos Podemos apreciar Un ovejo Que estamos Eso es el disfrute De nuestro turista Todo El jugo Criollito El jugo que toman Es de la fruta Que producimos En nuestra región Todos criollos Bueno amigos Ya el amigo acá Wilmer nos acaba De decir todas las bondades Con que cuenta este dato Entonces los invitamos A ustedes Que por favor nos acompañen A realizar el paseo Por estas instalaciones Bienvenido Hacemos una pausa Y al regreso Continuamos con la búsqueda De la anaconda 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 De la anaconda